Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Serna, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy he decidido venir al spot de Casamingo porque es un spot que me fascina, o sea, es de los más nuevos que hay ahora en Madrid y tenía mazo de ganas de enseñarlo. Ya he venido otras veces, pero tenía poquitos módulos, ahora le han incorporado más y eso es lo que os voy a enseñar hoy. Así que os voy a enseñar el park, vamos a ver los módulos y vamos a patinarlo a saco. ¡Vamos allá! Como podéis observar, esta es la plaza de Casamingo, es Dai, así que todo está hecho por skaters locales. Está situado en Paseo de Alferia 34, también podéis buscarlo Casamingo, de todas formas, abajo en la descripción os voy a dejar un enlace de Google para que pinchéis y veáis dónde está y podéis venir desde donde estéis sin ningún tipo de problema. Y el metro más cercano es Príncipe Pío. Un dato interesante es que la entrada es bastante rara, ya que es un paseo hacia arriba, ¿vale? Y está arriba del todo, por lo cual es subir y te encuentras con la plaza. El primer módulo que se hizo, como podéis observar, es el del fondo. Tiene básicamente unas losetas por encima que se enceraron y es un bordillo que la verdad para mí tira increíble, me encanta muchísimo. Ya la he hecho bastante tiempo y le sigo dando porque me encanta. Es verdad que le meto de slides porque el green ahí aún me da pánico. Luego el segundo que tiene es el chiquitín, pero va increíble para empezar a hacer trucos, slides y demás. A mí la verdad es que me flipa muchísimo. Sí, es verdad que como se te enganche te piñas, pero meterle cera y ya está. Y luego las dos últimas incorporaciones son el cajón, que la verdad es que tira bastante bien. A mí me resulta alto, para mí es alto. O sea, si fuese un poquito más largo me gustaría muchísimo más. Pero la verdad es que está muy muy serio. Luego han puesto los dos módulos inclinados que forman pues una especie de raíl con wall rat ahí raro, pero la verdad es que va bastante bien. Ese aún no lo voy a probar, le he hecho como he visto unos bars slides y poquito más, pero algún día le metería ahí algún truco heavy. Y hecha la review de este spot, os voy a poner el edit. Ya está patinando, estoy reventado, así que os dejo con esto. Y luego os cuento qué es lo bueno y lo malo de este spot. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!